No cabe duda que el talento no es suficiente cuando no se tiene perseverancia. Y como en todo, hay que perseverar, hay que sudar la camiseta, hay que enfrentar obstáculos para llegar hasta donde uno quiere. ¡Gracias por ver el video! Tendrá mucha tenacidad y disciplina para estar a la altura de ustedes. Muchas gracias.